Saludos, saludos, buenas. Le habla Sandra de este lado, Sandra Suárez, Gerardino, pues para un nuevo tutorial de cómo tú decongestionar tu teléfono cuando está sobrecargado, cuando está súper lleno y que tú quieres grabar un video o una foto y no te deja y está frisado así. A mí me ha pasado y aprendí esto que lo vi en Tito y por eso lo estoy poniendo en práctica aquí en mi canal y en mi página y donde quiera que vaya este video. Mira, solamente te voy a mostrar el truco. Tú vas a esto. Puedes ir a Google o puedes ir a Chrome. Yo voy a Chrome y de Chrome me va a salir esos tres puntitos. Esos tres puntitos yo los voy a dar aquí. Y de los tres puntitos, óyeme bien, voy a Configuración. De Configuración voy a darle para abajo y me va a salir Configuración de Sitio. Le voy a dar aquí Configuración de Sitio y después me va a salir esto y donde dice Descargar Datos de Almacenamiento. Va a salir Datos de Almacenamiento. Mira dónde va a salir todo esto que te está cargando tu móvil, que te está cargando tu teléfono. Te va a salir todo esto. Te lo voy a mostrar así para que se vea mejor. Entonces aquí hay una parte donde dice Eliminar todo esos datos. Y este bien del teléfono. Tú le vas a dar a Eliminar, Borrar, le voy a dar a Borrar y todo se va a poner en así. Mira qué fácil y sencillo se aprende esto para que tu teléfono se pueda poner livianito, que no haya ningún problema. Aquí dice Mostrando los datos de archivo, los de sitio, no hay. Eso no te va a afectar ni las aplicaciones ni las fotos, solamente es cosas que están ahí basura, que se colase el teléfono y sin saber te lo pone mucho más lento. Así que a esta acción como te guíe, si no lo puedes hacer de Chrome, lo puedes hacer de Google. Los tres puntitos son las referencias y tu teléfono va a tener un resultado súper bueno. Espero que te guste esta información y si deseas, pues suscríbete a nuestro canal para más informaciones de video, de receta, de Biblia y todo lo demás que podemos mostrarte. Dios te bendiga. Sandra Gerardino de este lado para un próximo video. Chaito pues.